Martínez, en la vida real, en la vida cotidiana, es una persona que le gusta comer. Me encanta. Le gusta cocinar, hace asado, no hace asado. No hago asado, pero soy un buen ayudante. Ah, sí. Un buen ayudante. Sí, señor. Sí, un buen ayudante. Y de todas maneras está impecable, tiene una figura, el tipo se mantiene. Fue al fútbol, dijo también. Es un deportista, es un deportista, pero ¿y lo ñoqui le gusta? Me encantan las pastas. No viste que aparecí con la sandía por las pastas del fin de semana. Bueno, Juanito había llegado a un punto ahí con los ñoquis. Hicimos unos ñoquis con dos ingredientes, ricota y harina. 500 gramos de harina, 150 gramos, no, 500 gramos de ricota, 150 gramos de harina. Unimos los dos ingredientes, le pusimos un queso de rallar, un poquito de albahaca, sal y pimienta. Y tenés estos ñoquis así. Lo que tenés que hacer es ahuecarlos ahí en el medio y los rellenás como vos quieras. Con chorizo colorado, con aceitunas, con jamoncito, como te gusta. Ahí, mirá. Lo cerrás ahí y tenés unos ñoquis súper express y rápidos. ¿Te gusta? Hacete uno. Es muy chico esto, ¿no? No, no, está perfecto. Sí, sí. Y haces ahí una bolita. Una bolita. Un huequito en el medio. Y va a ser mini ñoquis. Está bien. Y ahí hay que hacer como un nidito. Son súper prácticos, Paz. Vamos a ver. Mirá. El monito de acá. Ahí. Perfecto. Y le metés, tenés aceitunas, tenés jamón, tenés muzarela también. La sólvora. Le vamos a hacer con esto, mirá. Sí, chorizo colorado. Muy bien. Ya va marcando la línea del gusto el señor. Simple, simple. Lo vamos a hornear, una vez que lo tenemos ahí, lo cierra el Paz. Lo vamos a hornear durante cinco minutos con una placa con un poquito de aceite. Y tenés estos ñoquis listos. Y vamos a la salsa. Sí, vamos a la salsa. Vamos a dejar acá la ricota por acá atrás y vamos a hacer una salsa de tres tomates. Tres tomates. Tres tomates. Fácil. Un poquito de salsa, ¿eh? Tres tomates. Tres tomates. Tres tomates. Tomates cherry por acá. Tomates peritas ahí cortados a un cuarto con semilla y todo, ¿eh? Perfecto. Y tomates secos. Tomates cherry, le damos un gustito en particular a esta salsa. Tomates cherry, tomates peritas y tomates secos. Le vamos a colocar un poco, la hacemos fácil, ¿eh? Súper fácil para que vos lo puedas hacer hoy en tu casa. Un poco de aceite de oliva, un poco de sal fina, un poco de pimienta negra, don Cala. Y eso va a ser la, esa va a ser la salsita. Exactamente. A ver. Voy con la pimientina. Súper fácil. Luego tengo que hacer es procesar acá. Sí. Guarda, ¿eh? Guarda que salpica. Guarda que salpica. Guarda. Guarda. Es un enchastre. Procesamos ahí un poco. ¿Sabes qué? No, no, no me lo enchaste, por favor, por favor. Escuchame, ¿no? No es el invitado. ¿Qué haces? Yo no estoy espantando. ¿Qué haces? Póngase atrás de esta pared que yo lo protejo, viejo. Pero, Juanito, está bien. No, no, está bien. Lo que tenés que hacer en tu casa, lo que tenés que hacer en tu casa es, en un vaso más finito, como corresponde, procesar esta salsa de tres tomates. Tomates peritas, tomates cherries y tomates secos previamente hidratados. Muy bien. Procesá bien, sartén bien caliente, que le vamos a poner un poquito, ¿querés procesarlo un poquito atrás? Sí, procesalo ahí contra la pared, mirá. Lo que tenés que hacer en tu casa es ahora baldear la cocina, porque quedó todo un enchastre de tomate por todas. Sí, sí. La fiesta del tomate, ¿no? La tomatina. La tomatina, pero vos sabés que debes ser una de las pocas personas en el mundo que osó tirarle así tomatina y tomates al Paz Martínez. Gracias. Está acá, ¿eh? Está acá en el Paz. No, no, no está demasiado manchado de tomate. Si te lo acabás de perder, pero por favor, en un rato sigue tocando esas canciones súper clásicas de toda la vida y esas que te han llenado de amor. Seguramente te pusiste de novia o de novio con un tema de fondo del Paz Martínez. Seguramente, seguramente, si es así, si es así, métete en el Facebook y comunicate. El Paz va a volver a tocar en un rato. Y no solamente esos hitazos viejos de toda la vida, sino los nuevos. Estás presentando un disco nuevo. Un trabajo nuevo el 2 y el 3 de noviembre en el N.D. Ateneo. Ajá. Lindo teatro. 2 y 3 de noviembre. N.D. Ateneo, para estar varas. Estoy muy contento con este trabajo. Es un trabajo nuevo que he grabado con gran orquesta. Garry los Maravillosos, un gran amigo que se llama Gerardo Cardelín. Bueno, estoy felicísimo. Lo presenté este sábado en Carlos Paz, Córdoba. Ajá. Estuvo fantástico. ¿No te dije que me comí todo? Sí. Me comí todo. Y llegué esta mañana a mi casa a las 3 de la mañana. Te trajo como la tormenta. Y acá estamos. Y acá estamos. Qué grande. Muchas gracias por estar acá. Una barbaridad. Estaremos en el N.D. Ateneo disfrutando. 2 y 3 de noviembre en el N.D. Ateneo. Ahí estaremos. Muy bien. Después de la tomatina, que lo matamos un poquito al papas. Dime, procesamos los tomates y vamos a poner un poquito de albaquita picada que tenía por acá. Sí, me gusta, me gusta. Un poco. ¿El apu le gusta? Me encanta. Hay una pizquita de ajo. A Ximena le encanta el ajo. Tengo acá una sartén con un poquito de aceite. Colocamos toda esta salsa de tomate. La mezcla de 3 tomates licuados procesados. Exactamente. Ahí, salsa instantánea para no complicarte la existencia. Salsa de los 3 tomates y vamos con los ñoquis que previamente lo habíamos pasado por el horno. ¿Hay placa con un poco de aceite? Ahí directamente. Para que se saboricen. Exactamente. Ahí dice que terminen de cocinar en la salsa misma bien italiana. Vos sabés que el Pan Martínez, aparte de venir a regalarnos su arte y su romanticismo, en breve aprende a cocinar acá en Cocinos Argentinos. Unos arrolladitos de pollo increíbles. Buenísimo. Envueltos en jamón, adentro tiene un corazón de queso mozzarella, de cebollita de verdeo. Fácil de hacer, práctico. Ahí los tenés en pantalla. Se ven muy bien. Están muy ricos, muy ricos por cierto. Muy bueno, Carla. Mirá, esto es ahí. Se cocinan unos minutos en la misma salsa, que procesamos 3 tomates diferentes. ¡Huela, huela, paz! Es afrodisíaco. Su música, maestro. Su música está así. Pueden componer tranquilamente una canción después de oler esto, ¿no? Sí, muy bien. Ahí, albahaca picada y tenemos estos gnocchis súper rápidos con la salsa también. Podemos decir, súper rápida. Muy bien, perfectamente. También...